Si eres de la unión de la furia y quieres saber dónde leviar para llegar a 80, pues quédate, porque hoy te voy a enseñar. Antes de comenzar voy a agradecer a Walter Ojeda y a Gato Fumeta por ser los primeros sobrinos silver del canal. Y si tú quieres volverte miembro de este canal, lo puedes hacer desde el botón unirse que encuentras acá abajo en cualquier video o directamente desde el perfil de mi canal. Al volverte miembro vas a contar con beneficios exclusivos de miembro como un emblema de lealtad y emotes exclusivos que podrás usar en el chat en vivo y en los comentarios. Además cuentas con varios pisos de membresías, cada uno con más beneficios que el anterior. Así que date una vuelta, piénsalo y continuamos con el video. Este video me lo han pedido mucho y como ya tenemos la guía de leveo para llegar a 80 en luz, obviamente corresponde hacer una para mis amigos de furia. Y antes de comenzar con la guía solamente voy a dejar una cosa en claro. No existe una ruta directa en la cual sí o sí tienes que pasar por X lugar para llegar al 80. Acá yo te voy a mostrar los lugares que yo considero buenos para poder subir de nivel, pero ya va en ti si sigues o no, digamos, la guía. El juego es lo suficientemente amplio para que cada quien tome la ruta que corresponde y ninguna está mal. Así que mis amigos, sin darnos más vueltas, nos vamos al mundo de Teos, a la unión de la furia para comenzar con esta guía. Muy bien chicos, ya estamos acá en furia con el buen Pepito 23. Acá en furia no tengo ningún personaje 80, así que este video va a ser más que nada hablado, obviamente, y mostrándole cosas en mapa. No voy a poder acceder mucho, digamos, a los Dungeons. Bueno, al final tuve que subir a Pepito a nivel 14 para poder sacar la runa, digamos, a Volta y de la caja de Novato, porque sí la vamos a ocupar. Muy bien, cuando comenzamos en furia, nosotros vamos a nacer acá en Aridon. Y en furia tiene exactamente la misma temática, digamos, que Luz. O Luz tiene la misma temática que furia, en realidad da igual. Cuando nacemos, digamos, acá, vamos a tomar nuestras misiones, que ha sido todo lo básico. Que si no sabes todo lo básico del juego, te voy a dejar un vellito por acá, ¿eh? Para que te enteres de todas las cositas básicas de Shiaia. Muy bien, una vez que comenzamos, lo mejor y lo que recomiendo yo, al igual que Luz, es ir tomando misiones. Porque te van a dar experiencia, te van a dar oro, por ahí te van a dar alguna ropita, alguna cosita. Pero, por lo general, es experiencia y oro del juego que te van a venir muy bien. Al menos para después ir tomando, digamos, los portales. Y lo mejor en este caso es ir tomando las misiones e ir matando a los bichitos, comenzando por este spot. Y siguiendo este camino por acá, hasta por acá. De aquí nos devolvemos hasta este sector de acá. Que, por cierto, este sector es muy bueno. Yo lo considero muy, 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 muy bueno. Y por acá hay un sector bien escondidito. Que también es muy bueno. Ahí ya los bichos son nivel 15. Llegando a ese spot, yo acá llegué a nivel 14. Llegando a este spot, digamos, llegas a nivel 14. Por ahí pude haber llegado hasta el 15 o 16 fácilmente. Y con eso ya nos acercamos a la ciudad capital. Acá en mapa 1, en Glider. Y acá en Glider hay un spot que me gusta mucho en la salida norte, digamos, de Glider. Que es este de los robots, eh. Son nivel 14. Están bastante buenos. Y no son difíciles para nada de matar. Así que si eres nivel 14, 13, 14 o 15, te recomiendo venir para acá. Un poquito más arriba, por este camino de acá. Hay unos golems que también los recomiendo mucho. La idea con todo esto es ir acercándose al nivel 20 para entrar a nuestro primer Dungeon. Y nuestro primer Dungeon vendría a ser acá. Ruina Arguilla. ¿Qué te puedes ir caminando, digamos? Matando bichitos por aquí, por acá, por acá, por acá. O, digamos, si quieres tomar el camino corto. Vienes acá a Glider y vamos a hablar con este NPC de acá. Ruina Mondi. Y Mondi nos va a llevar por muy poco oro, digamos, a Ruina Arguilla. Acá en Ruina Arguilla. Vamos a dar la vuelta por esta zona de acá. Y lo ideal, al igual que Luz, es entrar a nuestro primer Dungeon al nivel 20. Igual te dan experiencia desde antes, pero, amigo, al nivel 20 lo mejor. Acá hay unos bichitos, mira, que son de nivel 19 y 20. Acá, amigos, lo ideal es, como les digo, llegar, seguir todo este camino, llegar a Glider. Y en Glider matar los robots y después te vas matando por acá unos golems. Y vas a terminar en esta zona de acá, digamos, con estos fantasmas y con estos esqueletos que están por acá. Y ya con esto vas a llegar a nivel 20. Cuando lleguemos a nivel 20, vamos a poder entrar, digamos, a matar con tranquilidad, como les digo a Ruina Arguilla, que puedes entrar antes. Pero es mejor a nivel 20 por estas misiones de acá. Este NPC, si le damos a intercambiar, tiene estas misiones que las vamos a poder ir tomando. Estas misiones me van a dar experiencia hasta el nivel 30. O sea que las puedo tomar desde el nivel 20 antes, no se pueden tomar hasta el nivel 30. Ey, son gratis, ¿eh? No cuestan nada. Aquí recomiendo comprarte un pack de cada una, amigo, es lo mejor. Y acá en Ruina Arguilla tenemos dos opciones. La Ruina Arguilla, que es del 28, del 18, perdón, hasta el 22, que no lo recomiendo para nada. Al igual que en el caso de Luz. Y mejor vete acá a la Ruina Arguilla, amigo, la normalita. ¿A qué puedes entrar solo con amigos? Da igual. En este Dungeon, ya siendo nivel 20, vamos a poder activar, digamos, nuestras misiones que se van a ir acumulando por acá. Y vamos a ir adentrándonos en el Dungeon, matando bichitos y, digamos, todo lo que nos va a pedir las misiones. Con eso, a medida que matemos bichitos, ya sea poros, conos y misiones, lo ideal siempre con las misiones activadas, vamos a poder llegar fácil, fácil, hasta el nivel 30. O sea, no tan fácil, igual y te va a costar. Pero es totalmente viable. Recuerden que los bichos de Dungeon son más duros, tienen más resistencia y pegan más que los bichos del exterior. Pero dan mejor drop y dan mucha más experiencia. Ya cuando seamos nivel 30, acá ya podríamos ir a dos posibles lugares. Y los dos están en mapa 2. Obviamente, el primero es en mapa 2, que acá en mapa 1 te vas por este camino de acá, y acá está el, digamos, el portal a mapa 2. La otra opción es irse directamente a Volta. Y recuerden esta runa, amigos, no la pierdan por nada. Acá en Volta, que es la ciudad capital que comparte luz y furia, tenemos estos NPCs, acá a la derecha, que nos van a transportar a diferentes mapas por una baja suma de dinero. Si vas vendiendo lo que vas farmeando, digamos, en el camino, o el oro que te dan, digamos, por misiones, amigos, es que te va incluso a sobrar el oro. Y acá les voy a dar el primer tip. Antiguamente, para poder vender los ítems que íbamos farmeando, nosotros teníamos que acercarnos a un NPC, hablar y comenzar a tirar los ítems al NPC para que nos empiece a dar el oro. Hoy en día, en nuestro inventario, simplemente, digamos, le damos acá donde dice Sell, que es vender, y se nos va a abrir esta ventanita de venta, que es tan simple como arrastrar. Acá nos va a pedir la cantidad, 10, y listo. Vamos juntando todo acá, y nos va a ir generando, digamos, el oro, después le damos a entrar, y simplemente vende, y ese oro ya se nos va a ir directamente a nuestro inventario. Es así mucho más fácil y no tienes que estar yendo a un NPC. Esto es como tener un NPC junto contigo. Pues bien, acá están los NPCs de Furia que nos van a llevar a diferentes lugares de la Unión de la Furia. Nosotros vamos a Mapa 2, eso fue lo que les dije. Y para ir a Mapa 2 tenemos que hablar con este NPC de acá, Desire, o Decide, lo que sea. Acá tenemos Glider, que es la ciudad capital de Mapa 1, Villa Aruma, que es una ciudad de Mapa 2, y Baluarte Arenas, que es una ciudad de Mapa 3. Entonces, nosotros vamos a Mapa 2, nos vamos a Villa Aruma. Recuerden que ya para esta altura deberíamos ser nivel 30, y Mapa 2 funciona de la siguiente forma. Mientras más arriba estés del mapa, de más alto nivel son los bichos. Entonces, si tú vienes de Mapa 1, vas a salir por, digamos, este portal que está acá. Los bichos de acá van a ser nivel, creo que cercano al 20. Así que vas a tener que empezar a subir, a subir, a subir. Y si en el nivel 30 te convienen los bichos que están en toda esta zona de acá. Son más blandos, pero te dan menos experiencia. Pero se puede subir igual. La otra opción que yo recomiendo es ir al Dungeon de Kalamus. Este Dungeon que es muy conocido acá en Furia, la Casa de Kalamus. Y cómo llegamos? Lo primero es llegar acá a Starfumus, que vendría siendo como la ciudad capital de Mapa 2. Y hablamos con este NPC, Lintu, y nos vamos a Starfumus. Una vez que estemos acá en Starfumus, vamos a hablar con este guardián de acá, con Basiro. Y Basiro nos va a llevar a Aideon, que es este Dungeon que está acá. A Casa de Kalamus, que es donde vamos nosotros. O a Kao Rubel, que es otro Dungeon que está acá abajo. Nosotros vamos a Kalamus. En Kalamus tenemos este NPC, acá a Furia, que también nos va a dar misiones al igual que en Ruina Arguilla. Estas misiones son para nivel entre el 30 y el 40. Las puedes tomar perfectamente si eres nivel 30 o como máximo nivel 40. Y ya te va a pedir lo mismo que en Ruina Arguilla. Entrar al Dungeon y matar unos mobs, unos bichos específicos para que te den experiencia. Y si te dan bastante. Kalamus es igual que Fedion en Mapa 2 de Luz. Tienes que entrar mínimo en una alianza de dos personas. O tres, o cuatro, o hasta siete. O entrar, digamos, estando en una raid. Lo que sea. Pero tienes que venir con alguien. No tienes a nadie con quien venir. Como te digo, te puedes conseguir una raid y entrar. Y ya una vez estando dentro, simplemente te sales de la raid y listo. Ok, y si sigues esta guía ya a estas alturas debería ser nivel 40. Y al nivel 40 toca, al igual que Luz, subir a la Antigua. Y para subir a la Antigua, en este caso tienes dos opciones. O vamos a Mapa 3 o volvemos a Mapa 1 a la Guarida del Fantasma. Lo primero que vamos a hacer es ir a Volta. Esta runa, amigo, es súper importante porque te lleva de forma rápida a prácticamente cualquier mapa. Una vez en Volta, vamos a hablar con Desire o Desire. Y vamos a ir primero a Mapa 3. Este es Valoarte Arena. Y Mapa 3, al igual que Mapa 2, funciona de la siguiente manera. Mientras más arriba el mapa, más difíciles y de más nivel son los bichos. O sea que, por este sector de acá, están los bichos que ya prácticamente son de más alto nivel, al menos en este mapa. Esa es una opción. Y la otra opción, como les dije, es volver a Mapa 1 e ir a la Guarida del Fantasma. Para eso, volvemos primero que nada a Volta. Vamos a hablar nuevamente acá con Desire o Desire. Y nos vamos a ir de vuelta a Mapa 1 a Glider, a la ciudad capital de Mapa 1. Y acá en Mapa 1 debemos ir a la Guarida del Fantasma. Que te puedes ir caminando por acá hasta acá. Hasta Fantasma Slayer o Guarida del Fantasma. O mucho mejor, hablamos con Mondi, este NPC de acá. Y nos vamos a la Guarida del Fantasma. Acá estamos a las afueras de la Guarida del Fantasma, que es un Dungeon como Cloron en, digamos, en luz. Este es el equivalente a Cloron en luz. La Guarida del Fantasma. La Guarida del Fantasma consta de tres pisos. Y acá les voy a dejar completamente a ustedes para que conozcan y exploren este mapa. Acá activen su sentido de exploración y vayan conociéndolo. Consta de tres pisos. En el primer piso, al final, esto no es un Dungeon lineal, tiene muchos caminos. Pero cuando estés caminando y te encuentres con un portal, bueno, ese portal te va a llevar al piso 2. A Guarida del Fantasma 2 o F2 como se conoce comúnmente. En Guarida del Fantasma 2, en F2, aplica lo mismo. Vas a dar muchas vueltas y va a llegar a un punto en que vas a encontrar un portal. Y ese portal te va a llevar a Guarida del Fantasma 3, a F3. Cada piso tiene mobs, tiene bichos más difíciles. Lo que yo recomiendo, primero domina el piso 1 y ahí pasa el piso 2. Recuerden que aquí vamos a llegar siendo nivel 40. Y los bichos de acá, fíjense, son precisamente de nivel 40. Si somos nosotros nivel 40, deberíamos poder matarlos perfectamente. Cuando domines todo el piso 1, porque a medida que avanzas en el piso, los bichos aumentan de nivel. Dominas el piso 1 y te vas al piso 2. Lo mismo, en el piso 2, dominas el piso 2 y te vas al piso 3. Con esto vas a subir fácilmente desde el 40 hasta el sobre 45, hasta el 50, te puedes quedar acá. Pero acá ya vienen otras opciones. Al nivel 41, 42, ya te van a dar experiencia en el siguiente mapa, que es Lanar o Ranar, digamos como se conoce. El problema es que si eres 41 o 42, te van a dar experiencia, pero tú no vas a matar. O sea, tienes que ir con ayuda. Para poder matar ya el Lanar, debes ser por lo menos un 44, 45 o 46. Ya para poder matar en los primeros spots. Así que yo recomiendo que te quedes acá hasta el nivel, qué sé yo, 45, 46 o incluso al 47 si quieres. Porque aquí dan bastante experiencia. Y cada vez que puedas, anda a probar a Lanar. Si eres 45 te vas a Lanar, vas a probar, digamos, en el primer spot. Si matas bien te quedas y si no, bueno, vuelves acá, subes un nivel más o dos niveles más y vuelves a probar a Lanar. Ya cuando mates bien el Lanar, pues quédate en Lanar. Y ahora les voy a enseñar cómo llegar a Lanar. Y primero, ya se lo deben imaginar, nos vamos a Volcagate. De vuelta en Volcagate, por ya no sé cuántas veces que hemos estado acá, vamos a irnos a Lanar. Y para irnos a Lanar tenemos que hablar con el señor Wine, este NPC de acá. Este NPC nos va a llevar a Ranar, a Palayon Regnum o a Teodoro. Estos son como los últimos ya mapas. Nosotros vamos a Lanar, acá se conoce comúnmente como Lanar. Bienvenidos a Ranar o conocido comúnmente como Lanar. Es este mapa de acá. Y este mapa no funciona tan lineal como los otros mapas. No es mientras más arriba más alto nivel. O mientras más abajo más alto nivel. Este mapa se da una vueltecita, ¿eh? Comienzas por acá. De hecho los bichos de acá son los de más bajo nivel. Pero todo el mundo comienza acá, con unos antílopes que hay por acá. Estos antílopes y unos jabalís que están acá son de nivel 50. O sea que lo ideal es que tú vengas acá con un nivel cercano al 50. Por eso dije, si eres 45, ven y prueba. Si eres 46, ven y prueba. Hasta que estos bichos los mates bien. Estos bichos dan, hey, bastante experiencia. Lanar es un mapa que se caracteriza por dar mucha experiencia, amigo. Y acá el camino ideal, según yo, sería así. Comenzamos acá, digamos, con los jabalís y con los antílopes. Y después nos iríamos a este sector de acá, donde hay unas arañas y lobos. Y un poquito más acá están los búfalos. Y en este sector de acá hay unos osos y larvas. Y ya después tienes que comenzar a probar acá abajo en la base de los elfos. Para llegar allá, tú desde acá, las portal, te vas a venir acá a la ciudad. Y estando en la ciudad, nosotros venimos de allá. Vamos a salir por esta zona de acá. Acá te vas a dar cuenta, digamos, que está como quemado aquí. Como que hubo un incendio o algo así. Pero está, digamos, todo en cenizas. Y vamos a ir a esta parte de acá. Y acá tenemos estos bichos que son ya de nivel 56. Acá, cercano al nivel 56. O sobre el nivel 56, ya vas a poder matar. Por acá hay unos elfos que también son 56. Y un poquito más acá están los golems. Que vendría a ser como el último spot de lana. El spot con los bichos más fuertes. Todo esto para acercarnos al nivel 60. Y acá también tenemos otra opción para llegar al 60 al igual que luz. Y para eso debemos ir a mapa 3. Y adivinen, nos vamos a Volta. Volvemos acá a Volta por, qué sé yo, enésima vez. Y nos vamos a ir a mapa 3. Estamos suponiendo que en este momento somos nivel 50. Y nos vamos a ir a mapa 3. Baluarte Arena. En Baluarte Arena, ya siendo nivel 50. Nos vamos a ir a este Dungeon que está acá. A Auricen. Y para llegar mucho más rápido a Auricen. Sin tener que caminar, digamos, todo esto. Acá hablamos con este NPC de acá con Chuarzo. Y nos lleva directamente al Dungeon. Afuera del Dungeon. Acá afuera del Dungeon tenemos este NPC. Que al igual que Arguilla y Calamus. Tiene misiones. Mis misiones que te van a pedir matar bichos dentro del Dungeon. Los bichos dentro del Dungeon, amigos, son bastante difíciles. O no sé, tienen bastante resistencia. Así que con mucho cuidado. En este Dungeon tienes que entrar con alguien. Al igual que en Calamus con Alianza o dentro de una Raid. Solo no vas a poder entrar. Ya en este punto, para llegar desde el nivel 50 al 60. Tú vas a tener la opción de quedarte permanentemente en Lanar. O venir acá a mapa 3 a, digamos, a estar en este Dungeon y hacer las misiones para subir de nivel. Cualquiera sea en el camino que tomes, mapa 3 o Lanar. La idea es acercarse al 60. Y al nivel 60 ya toca cambiar de mapa. Incluso un poco antes. Y acá mucho cuidado. Porque el siguiente mapa, amigos, es un mapa de PvP. No de PvP, digamos, como tal. Pero es un mapa en el cual la facción contraria puede invadir y literalmente te puede cagar el leveo. Así que, en el siguiente mapa, amigos, sí o sí. Pero es que aquí no hay excusa. Sí o sí con runa de resurrección. Ya sea normal, de horas o de días. Y eso te la da, obviamente, el juego. Y para llegar al nuevo mapa, bueno. Primero nos vamos a Volta Gay. Aquí estamos nuevamente en Volta Gay. Yo por mi nivel creo que no me va a dejar entrar ese mapa. Porque yo soy nivel 14 apenas. Pero para llegar a ese mapa tenemos que hablar con Wine. Y acá tenemos Palayun Regnum o más conocido como OPR. Creo que yo no me puedo mover a ver. No, no me puedo mover porque me dice acá nivel no disponible. De hecho, si le doy in, me dice nivel no disponible. Pero al menos les puedo mostrar el mapa. Este es el mapa de Palayun Regnum o OPR. Cuando nosotros lleguemos vamos a salir en esta zona de acá abajito. Y cuando estemos en PR hay un sistema que nos va a indicar si nos están invadiendo o no. O si hay gente de la otra facción ahí para que tengan cuidado. El primer indicador es esta banderita que está abajo. Que acá te dice el porcentaje de gente que hay en el mapa en cuestión. En este caso, por ejemplo, acá tenemos un 55% de gente de la Alianza de la Luz. Y un 44-45% de gente de la Unión de la Furia. Acá el mapa digamos está bastante parejo. Pero cuando tú llegues acá, debería decir, en el caso de Furia, 100% Furia, 0% Luz. También en este mapa se te va a activar otra banderita que es igual a esta. Pero que una va a tener un escudo y una va a tener una espada o un hacha. Si te toca escudo es porque la gente de la Alianza de la Luz tiene opciones y tiene posibilidades de entrar a este mapa APR. Lo que quiere decir que te están invadiendo. Pero ahí tranquilo, porque mientras el porcentaje de Luz no sube y se mantenga en cero, tú tranquilo. Pero si el porcentaje de Luz comienza a aumentar, hay amigo, hay mucho cuidado. Porque lo más probable es que estén buscando gente para cazar y te vayan a cagar el leveo. Por eso siempre, siempre en ese mapa con Runa de Resurrección. Porque si te matan sin Runa, amigo, tu personaje automáticamente es eliminado. En el caso de que seas modo extremo, obviamente. Y acá una recomendación muy buena y un tip bastante importante. Cuando ya eres nivel 60, te empiezan a activar unas misiones. Yo recomiendo, amigo, sí o sí, hagan esas misiones. Cuando tú llegas al nivel 60, se te activan una X cantidad de misiones. Si tú tomas todas las misiones y las haces, amigo, automáticamente haciendo todas las misiones. Excepto unas misiones que te entregan unas fichas. Pero si las quieres hacer igual, te sirven. Pero son bastante largas. Pero si las quieres hacer, hazla igual. La cosa es que si tú haces todas las misiones del nivel 60, automáticamente vas a subir por lo menos 50-60% o quizás un poco más de ese nivel. Lo que te va a servir mucho porque vas a avanzar haciendo misiones. Vas a ganar experiencia matando bichos y además por misiones. Ahora, si estamos en eventos de experiencia 100, 150 o 200%, yo te aseguro que si tú haces las misiones de tu nivel, automáticamente vas a pasar a nivel 61. Y en el nivel 61 se te van a activar más misiones. Tomas las misiones del nivel 61 y automáticamente vas a pasar a nivel 62 cuando hagas todas las misiones. Y si no pasas, vas a quedar muy, muy, muy cerca del nivel 62. Llegando al nivel 62, aplicas lo mismo. Haces las misiones y vas a pasar de nivel o vas a quedar muy cerca. Va a llegar un punto en el que vas a pasar de nivel y te van a quedar todavía misiones del nivel anterior. Lo que te viene bastante bien porque te va a servir para potenciar y subir más en el siguiente nivel. Ahora, otro dato muy importante. Entre el nivel 60 y 65 se te van a ir desbloqueando las misiones del set 60-64. Más un arma, amigo. Y en este mapa te dan todo. Te dan el set 60-64 de pies a cabeza desde el casco hasta las botas. Y también te dan un arma. En el caso de los guardianes te dan un escudo. Pero en el resto de clases te dan arma, amigo. Así que, hey. Es un set bastante bueno que te va a dar más defensa porque a esta altura tú vas a estar con un set de novato. Ese set te va a dar más defensa, más vida. Encima que tienes 20 de esta base, ya sea en uno o dos stats, dependiendo de qué clase ocupes, van a ser los stats que te van a dar. Y además tiene 6 slots para poder, digamos, linkearle lápices. Lápices que te van a ir cayendo en el mismo camino, digamos. A medida que te subes de nivel, te vas a empezar a llenar de lápices. Que te van a servir mucho. Y de hecho, con 6 slots por pieza, por ahí igual le tiras un par de lápices y ahí te potencia bastante el leveo. Acá mi ruta ideal sería la siguiente. Comenzamos acá con los osos y leopardos. Por aquí hay unos lobos que son mucho más blanditos. La idea es darse vuelta por este lado. Cuando ya se te haga fácil, nos pasamos, digamos, acá a los kobolds. Y vamos subiendo de nivel. Cuando ya los, digamos, los kobolds se nos hagan bastante fácil. Cuidado con los kobolds porque tienen veneno. Nos vamos acá a Bladewind Village. Y matamos unos bichos que están por acá. Ahí son bastante bichos y mucho cuidado, ¿eh? Y aplica lo mismo. Se nos hacen fáciles. Y vamos subiendo. Este mapa es igual que mapa 2. Mientras más arriba, más difíciles son los bichos. O de más alto nivel. Así que vamos subiendo por acá. Mientras vamos haciendo misiones, subimos por acá. Y, a ver, acá se supone que están los de más alto nivel. Pero no te lo recomiendo mucho porque en realidad nadie va. Y de hecho, cuando tú ya estás matando acá en abejas. Este es un spot donde hay, digamos, abejas. Entonces, ya cuando estás matando ahí, ya te van a dar suficiente experiencia. Y ya vas a tener nivel suficiente para el siguiente y último mapa. Cuando ya seas 70 o cercano al 70. Vas a poder ir al siguiente mapa, digamos, a matar. En el siguiente y en el último mapa los bichos son 70-71 en los primeros spots. Eso quiere decir que si tú eres nivel 62. Ya vas a ganar experiencia en esos mapas. Pero no vas a matar. Entonces, si eres nivel 62 y vas a ese último mapa. Ya tienes que ir con ayuda. A un nivel alto, digamos, que te ayude a matar. Pero si quieres matar tú. Amigo, los bichos del primer spot son 70-71. Entonces, tú tienes que estar sobre ese nivel. Más o menos cercano. 68, 69, 67, qué sé yo. E ir probando. Llegaste al nivel 65-66. Ve al último mapa. Prueba. Ok, no mato bien. Me devuelvo acá a PR. Sigo subiendo de nivel. Subiste de nivel y vuelvo a probar. Cuando ya puedas matar en el nuevo mapa. Te internas en el nuevo y en el último mapa. Que es Teo. Teodoro o conocido comúnmente como Teo. Y para llegar a Teo. Nuevamente acá en volta. Hablamos con Wine. Y acá está Teodoro. O conocido como Teo. Yo creo que no debería poder moverme acá. Ok, no me deja moverme. Obviamente por mi nivel. Pero sí les puedo mostrar el mapa. Este de acá es Teo. El último mapa, digamos, de furia. Digamos, para subir de nivel. Este funciona como mapa 2. Mientras más arriba, más difíciles son los bichos. Y de más alto nivel. Entonces tú vas a nacer acá. O sea, vas a aparecer acá. Una vez que te vayas a Teo. Vas a aparecer acá. Suponiendo que somos nivel 68, 69 o 70. Ok. Y este mapa. Y algo que sí o sí recomiendo mucho. Igual que en PR. Al nivel 70 se te van a empezar a activar misiones. Sin evento de experiencia. Mínimo vas a avanzar en 50, 60 o 70% digamos de tu nivel. Pero con evento de experiencia. Va a pasar exactamente lo mismo que en PR. Eres nivel 70. Tomaste las misiones. Hiciste las misiones. Y vas a pasar a 71. 71. Se te activan más misiones. Las tomas, las haces. Eres 72. Esto con evento de experiencia. Sin evento. Igual avanzas 50 o 60%. Que te va súper bien, amigo. O en la mitad de un nivel. Llegate a nivel 72. Toma las misiones. Las haces. Y vamos ya a pasar hasta 73. Ok. Y aparte. Al igual que en PR. En este mapa. También te van a ir dando misiones. Donde te van a entregar un nuevo set. Con 6 slots. Con más defensa. Con más HP. Con más resistencia. También vas a encontrar misiones que te van a dar un arma. A medida que subas de nivel. Y no es necesario que digamos que estén preguntando. Que misiones. Porque si vas tomando las misiones. La vas a encontrar. Además que este mapa. Al igual que en PR. Tiene una característica muy importante. Cuando tú tomas misiones. Y comienzas a hacerlas. Esas misiones. Te desbloquean. Otras misiones. Del mismo nivel. O del nivel. Digamos que viene. Entonces. Es súper importante. Que hagan todas las misiones. Del nivel 70. Hacia adelante. Ya se van a dar cuenta. Que cuando tengan todas las misiones. Digamos del mapa. Amigos. Ya van a ser nivel 79. Ya casi que 80. Amigos. Así que amigos. Es súper importante. Desde PR. Desde el nivel 60. Hasta el nivel 80. Amigos. Vayan haciendo todas las misiones. Que les den por nivel. Porque les van a ayudar mucho. Ahora. Si te están ayudando. A subir de nivel. Bueno. Dale. Continúa. No pierdas esa ayuda. Porque igual y te sirve. Pero amigo. Recomiendo. Cada vez que subas de nivel. Ve. Toma las misiones. Y sigue leviando. Ve. Toma las misiones. Y sigue leviando. Entonces. Después. Cuando tengas tiempecito. Y ya no estés. Digamos. Leviando con ayuda. O con amigos. Que se yo. Solito. Tranquilo. Te pones a hacer las misiones. Y amigos. Te van a dar. Buen equipo. No es el equipo más top. Pero equipo que te va a servir. Para poder farmear a futuro. Y para subir. Mejor. Digamos. De nivel. Y acá si quieres hacer un recorrido. A ver. Comenzamos con unos bichitos. Que están por acá. Y por acá son unos ojos. Unas tortugas. Unos. Unos lagartos. Que andan por acá. Por acá hay unos cocodrilos. Digamos. Hay unos. Unos. Dinosaurios. Acá tenemos unos kobolds. Esta zona de acá es súper buena. Liorens. Y Natura. Amigo. Natura es un spot. Que utilizan mucho. Y se sube bastante bien. Ya después de Natura. A ver. Si quieres. Le veas en estas zonas de acá. Pero después de Natura. Perfectamente. Te puedes ir. A piratas. Y de piratas. Te pasas acá a cementerio. Y de cementerio. Terminas acá en laboratorio. Bien chicos. ¿Cómo ven? Subir de nivel. Si bien te toma tu tiempo. Amigo. No es para nada difícil. Recuerden que este video. Es una guía de leveo. Y no necesariamente. Tienen que seguir el camino. Que les acabo de indicar. Para mí. Es como lo más práctico. Pero si quieres tomar otro rumbo. Amigo. También está bien. Explora. Y conoce. Como consejo. Como ya les dije. Sobre el nivel 60. Vayan tomando. Y haciendo. Todas las misiones. Porque les va a ayudar. En la subida de nivel. Y encima van a poder. Tener equipamiento nuevo. Que les va a ayudar mucho. Digamos. Para poder. Pleviar mejor. Y por otra parte. Amigo. Que no les ganen las ansias. Nadie los apura. En llegar a 80. Y. Ey. Tómatelo con calma. Y disfruten. La subida de nivel. Porque la subida de nivel. Es donde tú aprendes. A utilizar a tu personaje. Así que. Tómatelo con calma. Amigo. Nadie te está apresurando. Un pequeño tip. O pequeña ayuda. Para subir de nivel. Es precisamente. Con los tokens. Recuerda que los tokens. Los puedes farmear. Solamente. Por estar conectado. Y además. Cuando vas matando. Bichitos que son. Digamos. Más o menos. De tu nivel. Te van a ir dando. Bolsitas de tokens. Que se van a ir acumulando acá. Principalmente vas a tener. Token de cobre. Es lo que más vas a tener. Y estos tokens de cobre. Los canjeas. Acá. En. En Volta Gate. Al norte. Con este NPC. Este NPC amigo. Te va a dar. Ruras de resurrección. Común. Y de horas. Y también. Esto. Piedra de experiencia. Por 5. Que te va a ayudar. Un montón. En la subida. De nivel. Todo esto. Es. Digamos. Tiene un costo. En tokens. Pero los tokens. Son. Prácticamente gratis. Así que. Digamos que conseguir. Esos ítems. Son gratis. Como consejo. Yo no recomendaría. Ocupar una piedra. Por 5. En los niveles bajos. Porque. Precisamente. Los niveles bajos. Son los que menos. Te piden experiencia. Y si cometes el error. De ocupar. Experiencia por 5. Desde los niveles bajos. Los niveles altos. Se te van a hacer. Muy pesados. Porque te vas a acostumbrar. A subir súper rápido. Y los niveles altos. Como te piden más experiencia. Y son más difíciles. Obviamente. Son más lentos. Yo recomiendo. Utilizar la piedra de experiencia. Por 5. Desde el nivel. Que se yo. 40. 50. Más o menos. Por ahí. Ya. Es más viable. Utilizar. Una piedra de experiencia. Antes de eso. La verdad. No lo recomiendo. Porque te vas a terminar. Frustrando. Y te vas a acordar de mí. Ok amigos. Si te quedó alguna duda. De este video. De cualquier otro video. O cualquier duda. Que tengas con respecto al juego. Recuerda que te puedes poner. En contacto conmigo. Por cualquiera de mis redes. Están todas. En la descripción. De este o de cualquier video. También recuerda. Que si quieres saber. Todo lo que pasa. Todo lo que va a pasar. En Shaya. Te puedes suscribir. Es totalmente gratis. Y como siempre les digo. Con eso me ayudan un montón. Hasta acá el video del día de hoy. Chicos. Y el saludo de esta semana. Va para. Kaseat. Nos vemos en la próxima. Que tengan una linda semana. Y como siempre les digo. Comanse toda la comida. Y no olviden bañarse. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!